La Guardia Nacional de Venezuela disolvió con gases lacrimógenos la marcha opositora de los libertadores, convocada en el marco de las manifestaciones contra el gobierno venezolano que iniciaron el pasado 4 de abril. Los protestantes pretendían llegar al paseo Los Próceres, en el suroeste de Caracas, cerca del Ministerio de Defensa, para recordar la gesta de los héroes de la independencia y pedir respeto a la Constitución. Sin embargo, la Guardia Nacional disparó gases lacrimógenos cuando apenas había comenzado la movilización. La manifestación tenía cuatro puntos de salida, pero tres de ellos recibieron la embestida incluso antes de ponerse en movimiento. En la zona residencial de Cumbres de Curumo, en el este de Caracas, la Guardia Nacional instaló un muro metálico para impedir el paso, junto a un cordón de soldados. La marcha principal salió de la Plaza Abrión, en el municipio Chacao, pero a pocos metros se presentó el cordón militar que obstaculizó el paso. En esta, iba el líder opositor Enrique Capriles, quien señaló que el objetivo de la protesta era continuar exigiendo una salida pacífica y electoral a la crisis. Las marchas han tratado de llegar al centro de Caracas, pero todas han sido dispersadas por las fuerzas del orden, que usa por lo general gases lacrimógenos. Notimex